bienvenidos hoy les vamos a enseñar un close row que va a ser para la espalda vamos a ajustar nuestro TRX se puede ajustar de aquí se puede subir arriba o abajo depende de cómo lo quieran y también esta parte de aquí estos de aquí se mueve hacia la mitad y se jala para ser más largo o si lo quieren más corto se pone esto en el medio y se agarra esa parte de aquí y se jala hacia arriba que vamos a ponerlo más o menos por aquí ya tengo el TRX ajustado un poquito más y lo que voy a hacer aquí es voy a tratar de poner mis manos aquí sobre el pecho que se me voy a acercar que es empezar aquí un tal pecho y después de aquí voy a estirar mis brazos hacia atrás eso va a trabajar la espalda y vamos a ir hacia adentro pero sin levantar los hombros no queremos hacer esto los queremos relajados todo el tiempo y hacia afuera del pecho ok si esto está un poquito fácil se va uno hacia adentro solo me voy y doy unos pasos hacia acá esto lo va a ser más difícil ok hacemos unas cuantas para que vean cómo se ve si es muy difícil esto vamos a ir hacia atrás tomar unos pasos unos pasos hacia atrás y aquí solamente para hacer todo el movimiento completo pero tampoco que esté muy complicado ok acá va uno lo deja y ahí está intentenlo y nos vemos en el próximo video